Sabemos dónde está la Tierra, Capitán. Elija a 20 personas de la Estrella Polar para que se queden en el edificio. Es un secreto peligroso. Dijo que era el hijo de De la Cuadra y nadie le hizo ninguna pregunta. ¿Lo has pensado mejor? Entonces Juliana sigue mintiendo. El barco. Te estás ablandando, mamá. Jueves 10 y media. ¿Qué coño eres? Nueva temporada en Antena 3.